Sí, claro, sí. Eso era lo importante de hoy. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido duro, pero nada. Creo que en el segundo tiempo teníamos que haber hecho alguna cosita más. Sí, pero también el propio jugador se termina cuidando. Después de la rabona de Kevin, que siempre la hace, se tornó un poco más tenso el partido y se podía perder más de lo que se ganaba también. No, pero obviamente sí. Pero creo que nosotros hicimos variantes para no decaer y para darle minuto a otros compañeros. Sí. ¿Faltó eso tal vez un poco más de revulsivo, el pase punzante en el final? Claro. Nosotros hicimos un buen juego de buen pie en el medio campo, pero nos faltó ese sprint final, ¿no? Hubo tenencia, pero faltó lo último. Exacto. Sí, sí. Dominamos el juego permanentemente, pero me parece que nos faltó profundidad. La profundidad que tuvimos en el primer tiempo, sí, que fuimos quemantes y fue bueno, que tampoco entendimos en el primer tiempo que había que jugar por banda. Y bueno, está. La verdad que yo creo que hoy íbamos a ser un mejor partido. Sí. Igual, cerrá la página y se viene Canelones, hay que cerrar la serie. No, por supuesto, sí, por supuesto. El primer objetivo, nosotros pasamos, año pasado a esta fecha, todavía no estábamos clasificados. Esa es la verdad. Bueno, hoy ya estamos clasificados y vamos a disfrutar un rato del laburo. ¿Con qué perspectiva se va a ir a Canelones? No, no, la verdad no lo tengo claro. Nosotros estamos preocupados en que estén todos bien ahora. Vamos a distender un rato ahora en la liga y mañana vamos a ponernos a pensar qué es lo que vamos a hacer en el partido con Canelones. ¿Se mira las otras series o no importa lo que venga? No, se mira, claro, sí. Se mira todo. Se miran las series, se miran los rivales, se miran los perfiles o estilos de juego que pueden tener los posibles rivales. Se mira todo. ¿Cambiaste arquero hoy? ¿Va a pasar lo mismo el miércoles? Sí, eso es seguro, sí. Nosotros creemos que tenemos tres arqueros muy parejos y bueno, la idea es esa, pregonar y hacer.